Ahora, ¿han hablado de ese tema en específico? ¿Ustedes han planteado, por ejemplo, que no se convoque esa marcha, que se desconvoque? ¿Hace un punto? No, no, lo hemos dicho públicamente a los voceros del gobierno. La marcha no está autorizada, la marcha no puede llegar a Miraflores porque allí hay una concentración de miles de hombres y mujeres desde la semana pasada y porque es una zona de seguridad establecida atrás de los graves hechos del 11 de abril del año 2002. De manera que yo creo, lo más aconsejable, eso no lo hablamos en la mesa, es que haya un reencauzamiento, que las voces más responsables, que las voces más serenas de la oposición logren reencauzar esa protesta, esa movilización hacia otro sentido.